¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como estáis notando, yo creo que algo se me nota, no llevo máscara de pestañas. Así que en el vídeo de hoy os voy a traer un review sobre una nueva máscara de pestañas y esta vez os voy a hablar de Younique. Esta máscara de pestañas, en diciembre me contactó una de las vendedoras y me dijo si quería probarla y yo le dije que sí, por supuesto, o sea, yo y máscara de pestañas, sí, tengo que probarlas. Y bueno, se supone que es un sistema de dos pasos, ¿vale? Que por un lado tenemos un gel y por otro tenemos las fibras y tenemos que ir modulándola, ¿vale? Tenemos que ir añadiendo fibra a nuestras pestañas. Entonces, esto lo que vamos a conseguir, según te pone la publicidad, es de pasar de unas pestañas OK a unas pestañas WOW. Entonces, se supone que es conseguir unas pestañas muy intensas y muy llamativas sin tener la necesidad de utilizar falsies, ¿vale? Pestañas postizas. No me parece mal invento porque la verdad que vi que Too Faced también tiene una máscara de pestañas muy similar, que creo que es Duo Fiber o algo así, o sea, ahora muchas marcas están sacando este tipo de productos. Entonces, me pareció buena idea el poder probarla y poder enseñaros a vosotras. Se supone que, a ver, no es igual de fácil que una máscara de pestañas normal, que simplemente la aplicas y estás lista para irte, sino que es un proceso de varios pasos. Primero tenemos que aplicar una capa de nuestra máscara de pestañas, la dejamos secar. Y ya después aplicaremos el gel transparente y luego ya aplicaremos la fibra. Luego el gel para sellar y podemos dejarlas así o ir añadiendo fibras hasta que nosotros nos sintamos a gusto, ¿vale? Yo creo también que muchas fibras, a lo mejor se van a quedar las pestañas muy exageradas, pero a lo mejor con una o dos capas es suficiente. Así que, no tengo ni idea cómo quedan porque directamente lo acabo de abrir ahora mismo. Esto va a ser como un review primeras impresiones porque lo vamos a hacer juntas a la misma vez y voy a ver si me gusta o no me gusta el producto. Os voy a dejar en la caja de información, ¿vale? El enlace a la vendedora que es la que me contactó a mí, ¿vale? Yo ese enlace a mí personalmente no me da ningún tipo de dinero ni nada, ¿vale? Que quede claro, simplemente que me imagino que ya sí será como rollo Mary Kay o rollo Abon a lo mejor que tienen que tener, ya sí que se llevarán algún tipo de comisión, digo yo. Así que de todas formas yo en la cajita de información os dejaré el enlace a la vendedora que fue la que me contactó a mí y el enlace a la página web para que podáis coger un poco más de información en caso de que estéis interesadas en el producto de Younique, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a haceros un poco más de aumento a mi cara y vamos a probar ya la máscara de pestañas. Bueno, aquí tenéis más de cerca lo que es el packaging, ¿vale? Como veis es muy similar a lo que es la funda de unas gafas normales y corrientes. Entonces abrimos y de dentro tenemos los dos productos. Aquí abajo tenemos las fibras y encima tenemos el gel transparente. A ver, en relación a las fibras, supuestamente son fibras naturales, ¿vale? Que lo único que van a hacer es ayudarnos a aumentar el grosor de nuestras pestañas. Y el gel lo que van a hacer es sellar, ¿vale? A la vez que nosotros aplicamos la fibra, aplicamos el gel y eso lo que va a hacer es sellarlo y evitar que se nos vaya cayendo durante todo el día. Aparte este producto es resistente al agua, así que si lleváis en algún lado, si os cae algo de agua, os mojáis o algo, no habría ningún tipo de problema porque no os vais a acabar con toda la máscara de pestañas por el rostro. Y luego a la hora de desmaquillar, se supone, según dicen, es bastante fácil, ¿vale? Simplemente utilizando un desmaquillante y agua tibia. Sería más que suficiente. Yo de todas formas, al final del vídeo os voy a poner un clip de cómo es el desmaquillante, ¿vale? Porque yo ahora mismo evidentemente no tengo ni idea, no lo he probado nunca. Pero de todas formas, al final del vídeo os pondré el clip de cuando me desmaquillé esta noche. Y bueno, ahora ya vamos a ir a aplicar el producto, así que os haré ahora un poquito más de cerca el zoom a mis pestañas. Lo primero que voy a tener que aplicar es una máscara de pestañas convencional. He decidido utilizar esta de Tarte, que es un poco más natural, ¿vale? No he utilizado la Better Than Sex porque esa ya de por sí me da ese volumen, ese espesor y esa curvatura. Así que he decidido coger esta, que es un poco más natural y así poder ver bien qué tipo de acabado puedo llegar a obtener con los dos productos de Younique. Y luego vamos a tener que dejarlo secar bien la máscara de pestañas, aplico el gel, aplico las fibras y vuelvo a aplicar el gel para sellarlo, ¿vale? Esa sería una capa y ya según como me vea o añado una segunda de fibras o me estoy quitecita. Según ya como vea porque tampoco quiero añadir pestañacas ahí excesivamente que se note exageradas, ¿vale? Así que ahora voy a ir viendo qué tal se trabajan. Bueno, como veis, ni he añadido nada negro en la línea superior ni inferior de las pestañas, ¿vale? Para que de verdad pueda obtener o pueda valorar ese tipo de volumen que podemos llegar a obtener. Y luego tampoco las voy a curvar con rizado, ¿vale? Vamos a hacer las pestañas naturales como las tengo ahora mismo y a ver qué podemos llegar a obtener. Voy a utilizar la máscara de Tarte. Una vez ya seca nuestra máscara de pestañas, vamos a hacer una primera capa del gel transparente y se supone que literalmente después tenemos que aplicar ya las fibras. Y ahora vamos a añadir las fibras. Que bueno, como veis el cepillito es mucho más finito, es un cepillo lleno de fibras, ¿vale? No es un cepillo normal, un gupillo normal y corriente. Y directamente volvemos a añadir otra parte transparente, ¿vale? Otra capa transparente. Solamente he tenido una pequeña, ¿vale? Ahí ha caído un poquito de fibra, pero simplemente con un abanico, una brocha sin abanico, es fácil el poder quitarlas. Y bueno, esa sería la primera capa. De momento la verdad es que las veo bastantes naturales, ¿vale? Bastante sencillas, no las noto ni más intensas ni nada. Las veo más o menos lo que puedo llegar a obtener y no tanto, digamos, y con mi better access de Too Faced. Así que voy a dejar asentar un pelín esta segunda capa de gel y voy a volver a reaplicar una segunda parte a ver cuánto podemos llegar a obtener con dos capas. Y lo que estáis viendo ahora mismo, o sea, no. Me encanta que sí que os haya quedado más volumen, pero estos piquitos los voy a quitar porque es que era demasiado exagerado, por decirlo así. Pero como veis, la verdad que con dos capas son bastantes intensos. O sea, se nota un montón la diferencia entre ambos lados de ambos ojos, evidentemente. Pero con dos capas es bastante intenso lo que podemos llegar a obtener. Y la verdad es que es flipante porque el grosor es bastante volumen. O sea, me gusta con dos capas, pero sí, sin los piquitos que se me han quedado aquí arriba que era como demasiado producto. En la línea inferior, evidentemente, no voy a añadir la fibra porque no me llama mucho la atención. Así que la voy a dejar así, no voy a añadir una tercera capa porque yo creo que así a mí personalmente las veo bastante marcadas y bastante llamativas. Así que lo que voy a hacer ahora es arreglar estas pestañas izquierdas. Y ahora nos vemos. Y bueno, una vez ya utilizada la máscara de pestañas, un poco en mi opinión personal, ¿vale? Una vez ya probado el producto por primera vez. He de decir que, a ver, a mí personalmente sí me ha gustado porque yo soy de ese tipo de personas que me gustan las pestañas bien oscuras, bien intensas y bien tupidas, bien gorditas, ¿vale? Siempre utilizo la Betterdance de Too Faced porque es la única que he conseguido que me da ese resultado final. Entonces, en ese aspecto, a mí personalmente sí me gusta. Si buscáis máscara de pestañas naturales y sencillas, evidentemente olvidaros esta porque esta lo que os va a dar es intensidad en la mirada que personalmente me encanta. He de decir lo del tema de las fibras. Está un poco acojonada porque pensaba que las fibras se me podían meter el tema de los ojos o iba a tener mucha caída por el rostro. La verdad que lo poco que se me ha caído por aquí simplemente con la brocha de abanico ha sido muy fácil de retirar y en los ojos, por suerte, no se me ha metido nada de producto que era lo que más miedo me daba a mí, pero la verdad que ha ido bastante bien. Y con el sistema de los dos pasos, la fibra se sujeta bastante bien al gel. Tú luego aplicas el siguiente y se asienta súper rápido, así que no hay problema de que se te vaya a ir cayendo. Otra de las cosas es el tema de la longitud, ¿vale? De las pestañas. Además, habéis visto que en esta de aquí se me ha alargado bastante. Yo la he quitado porque a mí personalmente tan largas no me gusta porque yo he de reconocer que tengo unas pestañas bastante larguitas. Pero voy a intentar, si me deja mi señora madre probárselo en ella, voy a intentar probarlo en mi madre y os pongo aquí unos clips con sus fotos. Si no pongo click es que no ha habido manera de que me dejara. Pero bueno, voy a intentar probarlo en ella porque tiene las pestañas bastante cortitas. Entonces yo creo que lo que yo he conseguido aquí, que he quitado porque lo veía excesivo para mí, a lo mejor para una persona con pestañas cortas, vais a poder obtener esa largura y ese espesor que obtenéis solamente cuando utilizáis pestañas postidas. Entonces en ese caso yo creo que sí que sería buena combinación de producto. Así que pues es eso. Lo único que a lo mejor podéis ver más rollo, el tema de utilizar dos pasos, ¿vale? Es un poco el coñazo a lo mejor, el tener que aplicar una capa de tu máscara de pestañas, luego un gel, luego la fibra, luego el gel, luego si quieres más añades más. A lo mejor ese es el rollo porque yo con la mía es como una sola capa y soy feliz y esta puedes ir modulándola, ¿vale? Personalmente puede ser un poco más rollo porque tienes que hacer muchos pasos, pero si eres alguien que a lo mejor pues hay días que quieres ir un poco más natural y simplemente quieres la longitud es perfecta y días que quieres ir un poco más marcado, un poco más con más volumen, ir añadiendo un poco más de capas de fibra. Así que en ese aspecto es ya según el tipo de pestañas que vosotros tengáis y el tipo de acabado final que vosotros estéis buscando en el producto. Y bueno, ya lo último que me queda por mencionaros, que no lo he dicho en todo el vídeo, es el tema del precio, ¿vale? Que también es una parte muy importante. Su precio son 29 dólares. Ya os he dicho que solamente lo podéis comprar a través de la página de internet que os voy a dejar aquí abajo el enlace en la caja de información. Y luego, a ver, en relación al precio puedo decir, puede ser un poco careta, pero la de Too Faced creo que está en unos 24 y la de Perversion creo que está en 20 o algo así. Así que dentro de lo que cabe, no es que sea económica, evidentemente, como Maybelline o L'Oreal, pero tampoco es de las caras caras como si te vas a Dior o a Armani, que suelen ser 40 pavos de máscara de pestañas. Pero bueno, dentro del precio digamos que está entre mitad y mitad. Y bueno, ahora ya lo único que me queda es añadir este pequeño clic que os he dicho antes que es a la hora de desmaquillar las pestañas, ¿vale? Así que ahora os voy a enseñar un poquito más de cerca si es fácil de verdad poder retirar todo el producto que acabamos de ponernos en las pestañas. Y bueno, ahora como os acabo de decir, voy a utilizar el desmaquillante 1 bifásico para poder quitar los pestañones. Sí que os tengo que avisar que ya con esto ahora mismo son 8 horas llevadas las pestañas, ¿vale? Desde que he grabado el vídeo he aguantado todo el día y la verdad es que me han aguantado bastante bien y estoy muy contenta con el producto porque no he tenido ningún tipo de pérdida ni nada durante el día. Así que me ha encantado. Ya habéis visto también que se ha tenido la suerte de mi madre y me ha dejado de que las pudiera probar en sus pestañas y los pestañones que le han dejado a ella impresionantes. Pero bueno, vamos a hacer lo que os he mencionado antes que es desmaquillarlas. Voy a utilizar un desmaquillante bifásico en un algodón. Voy a dejar un poquito a que se humedezcan bien las pestañas. Creo que me hace falta otro algodón. Me da a mí que sí. Bueno, segundo algodón limpio. El primero ya habéis visto que se ha manchado bastante. Vamos a ver si ya con este terminamos de retirar todo. Y todavía sigue saliendo. Y bueno, después ya de utilizar el segundo algodón, como veis, ya he quitado bien toda la máscara de pestañas. No os asustéis por esta zona de aquí que la tengo un poquito más roja, pero a la mínima que me toque un poco la piel, la tengo sensible, entonces se me suele quedar roja. Es algo normal, no es reacción alérgica ni nada, pero me suele pasar a mí. Pero bueno, la verdad es que con dos algodones se ha quitado bastante bien y ahora mismo tengo mis pestañas normales y no noto nada de producto ni nada. Así que digamos que más o menos se quita bastante bien, igual que cualquier otra máscara de pestañas. Y nada, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero de verdad que os haya gustado el review utilizando la máscara de pestañas de Unique. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta y suscribiros al canal. Y si tenéis algún tipo de duda sobre este producto o otra cosa, ya sabéis que me lo podéis poner en los comentarios de abajo, ¿de acuerdo? Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!